Hoy traigo para ti Bad Boy Le Parfum de Carolina Herrera, una fragancia realmente hecha para el chico malo. ¿Quieres saber qué tal está? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más y traigo esta fragancia de Carolina Herrera, Bad Boy, que bueno, realmente me dejó con el ojo, la nariz cuadrada, rompió el molde de todo lo que he olido hasta ahorita para fragancias de diseñador. Es un aroma que no tiene nada que ver con el Bad Boy original, el anterior, con el que tiene esta base dorada. Y ahorita te voy a decir qué chulada creó Carolina Herrera. Pero antes de comenzar, déjame comentarte rápidamente que el anterior Bad Boy pasó sin pena ni gloria por la comunidad de los perfumes porque no era una fragancia que propusiera nada nuevo. Teníamos notas de café, chocolate, dulce, maderoso, nada nuevo bajo el sol, una fragancia de aroma genérico. Y bueno, déjame aclarar que genérico no quiere decir que sea malo. Es una fragancia que sin embargo, a pesar de que no era nada propositiva, fue un éxito de venta. Se vendió como pan caliente y cumplidos los que quieras. O sea, a las chicas les encanta el Bad Boy original de Carolina Herrera. Si tú quieres que las chicas te den cumplidos y se te acerquen a oler tu perfume, esta no te la debes de perder. Sin embargo, Carolina Herrera lanzó esta versión, Le Parfum, que la verdad yo la vi con mucho escepticismo porque dije, bueno, ¿qué va a ser Le Parfum? Más de lo mismo, la misma fragancia, pero más potente y no. Sí es más potente, pero, híjole, es una fragancia totalmente, que no tiene nada que ver con la anterior. Tenemos aquí, wow, tenemos, fíjate nada más lo que contiene esta fragancia. Ahora sí me ganaste, Carolina Herrera, me ganaste. Tiene cannabis, vetiver y cuero, entre otras cosas, pero esto es lo que más predomina, el cannabis, el cuero y el vetiver. Huele absolutamente delicioso. Delicioso para los que ya estamos inmersos en este mundo de las fragancias, porque en realidad no es un aroma fácil. Y si quieres cumplidos, la otra, cumplidos, los que quieras, en todos lados, esta no. Es una fragancia más de gusto personal. Tenemos un cannabis herbal, oscuro, ahumado, con esta nota de vetiver salvaje, con el cuero profundo. La fragancia que raya ya en lo nicho. Tengo un amigo, Mr. Félix, te mando un gran abrazo. Y a Rob, también, de Primal Scent, que ellos acuñaron el término nichoso. Esta fragancia es una fragancia nichosa. Tiene un aroma totalmente espectacular, pero no es para buscar cumplidos. Dudo mucho que alguien te diga, oye, qué rico hueles. Es una fragancia más de gusto personal, con ese cannabis profundo. Y si la vas a utilizar, tiene que ser, al menos desde mi punto de vista, un hombre seguro de sí mismo, porque es un aroma muy particular, súper bien vestido, elegante, para que destaques con esta fragancia, que para mí huele súper delicioso. Su duración, arriba de las 10 horas, 12 horas, la verdad, brutal. Es una fragancia riquísima, que cumple con todo. Pero una vez más, no la compres a ciegas, pruébala. Lo más probable es que si no estás metido en este mundo de las fragancias, quizá no te guste a la primera o a la segunda. Si no te recomiendo que la compres a ciegas, pruébala. La verdad, me sorprendió bastante Carolina Herrera, porque yo esperaba que en esta fragancia sacara algo de la tendencia. Frutal, maderoso, dulcezón, algo así. Pero finalmente, pues ya para ese tipo de fragancias tenía esta, la 212 Heroes. Esta sí es dulcezona, frutal para los chavitos, para los chavos, una patineta. Ya para eso, ya Carolina Herrera ya tenía esta fragancia, la de 212 Patineta. Pero esta, híjole, esta sí es madura, elegante, con mucho porte y para hombres que tienen mucha actitud y mucho carácter. Sin duda, y desde mi punto de vista, el mejor lanzamiento de Carolina Herrera en este 2021. Te la recomiendo sobre todo para eventos nocturnos. Es una fragancia diseñada para toño, invierno y obviamente también viste muy bien, por favor. Porque como ya lo dije, esta fragancia es para llamar la atención. Sin duda van a voltear a ver quién huele así. Es un olor muy particular, pero si tú estás bien vestido y con una muy buena actitud, vas a sobresalir de todo el montón. Si tú tienes esta fragancia, déjame por favor en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu impresión. Siempre es muy interesante saber el punto de vista de los demás. Y si disfrutaste de este contenido, te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y músico.